¡Buen día! Hoy vamos a hacer el Padre Forca. Vamos a buscar boletes. Está bonito, ¿eh? ¡Venga, señores! ¡Ve allí en la lejanía! ¡Feliz Rodríguez de la Fuente! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Aquí ya? Vale, no. ¿Paramos aquí? ¿En la sombra, no? ¿Un poquico? ¿Se habéis cagado? ¡Eh, cabrones! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya decía yo! ¡Qué mal huele la nieve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ och, ja! ¡Hebueel! No cabería, pero es como si la metes. Hecho así, hecho así. No, no, te claves, es tu cabeza. Vale. Cuidado que a lo tonto va bajando. Don Juan in the mountain. Mira lo que hace para buscar un mach. Ahí lo tenemos. Un Armando salvaje. Entre la nieve. De estos ejemplares se ven pocos. Estos se ven pocos, sí, sí. Sí. Estoy en celo. Acaba de caer hace mil horas. Con esta estructura... ...resabonada. Ahí tenemos. Armando... ...haciendo ruta. El otro jugando con la nieve. La verdad es que el paisaje es... ...bonito, bonito. Bonito, bonito, eh. Bonito, bonito, eh. Como podéis ver, ya nos empieza a faltar oxígeno. Ahí tenemos. Armando a punto de llegar ahí arriba. Y luego... ...por aquí yo... ...y ahí atrás Ale. Venga. Que ya llegamos. Venga ahí. Ya. Venga. Que llegamos ya. A la puta cima. Mira las vistas, eh. Ya está. Ya estamos arriba. Venga. Aquí llega el segundo. Ojo puta. Mira la sombra que hace la montaña. ¿Qué? Está todo nevado, eh. Ok, ojo puta. La primera. La primera. Mira. Encima. ¡Joputas! 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 La forca casi anocheciendo, eh. Casi nada. Uno de mingueros total. Ya ves. Bueno, ahora queda bajar. Venga. Tenemos que bajar. Ahí tenemos ya la puesta de sol. Con inmejorables vistas. Bueno, se nos ha hecho la noche. Y como podéis ver, tenemos tres frontales, pero solo uno va. ¿Qué estás meando? Este va también, coño. Ya te he dicho que no me han. ¡Cago en Dios! No puedo hacer unos vídeos tranquilos. ¿Tú también? No. Bueno, pues una vez se ha guardado la chorra, ya podemos seguir. Ya podemos seguir el camino. Pues ya estamos llegando a Gosur. Ya estamos llegando a Gosur. Ya está. 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 Ya está.